Hago este rápido vídeo para anunciar dos cosas. El primero es que si se pasaron últimamente por mi Twitter, me encuentro spameando muy seguido cosas sobre un determinado anime. El cual es un revival para el 25 aniversario de un manga bastante conocido en Japón. Con más de 14 millones de copias vendidas. Que hasta fue publicado por la propia Enix y actualmente Square Enix. Se trata de Mahoyin Guruguru. Una parodia y al mismo tiempo una carta de amor a los RPG clásicos. Principalmente Final Fantasy y Dragon Quest. Para no alargarme mucho en este anuncio diré que este es el ejemplo perfecto de un remake hecho bien. Realizado con mucho cariño, buena dirección y un excelente trabajo general. Menciono esto porque en cuanto termine de emitirse quiero empezar a preparar una reseña especial de Mahoyin Guruguru. Hablando no solo del revival, sino también de las series viejas y toda la información que pueda recolectar. Por ahora les digo que lo estoy considerando el mejor anime del año. Así que si aman los RPG no se pierdan el remake de Mahoyin Guruguru. Inviten a sus amigos, inviten a todos los que conozcan. Lo segundo es que también necesito hacer una pausa en el top porque no he subido últimamente ninguna reseña al blog de anime donde también participo. Así que haré una corta sobre alguna serie. Me gustaría que me ayuden a decidir, las opciones son las siguientes. Aunque también pueden sugerir alguna otra. Una vez subida la reseña procederé a seguir con el top de momentos tristes en videojuegos. Nos vemos en el próximo video.